presento yo sé que debió de haber sido desde el principio pero no esta vez no esta vez no acá tenemos tres libros hay más hay mucha información y se los presento sale aquí está y se los mandaré aquí está y se los mandaré lo podrán también ver en este es el primero esta es la primera bibliografía gilgamesh o la conquista de la inmortalidad franco de agostino de editorial trota después les puedo pasar al whatsapp copiadas las todo para que este es uno que es lo que tiene este libro les voy a decir cada uno para ver cuál les interesa si es que quieren ir por la historia este tiene toda la aventura de los asiriólogos de los arqueólogos de josh smith luego posteriormente de las conferencias que se empezaron a dar para contar lo que se había descubierto de los problemas que implicaban y de cómo se tuvo que convencer a la cuestión la sociedad bíblica que usaba a los asiriólogos nada más para apoyar el texto bíblico es decir los asiriólogos tuvieron que separarse ya de dejar de ser únicamente los que estaban al servicio del texto bíblico para estar al servicio de un montón de textos en la antigüedad entonces y luego este libro cuenta también e interpreta varios pasajes este es el segundo si este es otro a también muy bueno con con difícil de leer porque es es un académico que quiere dejar muy muy asentado qué línea pertenece a tablillas de dónde qué línea no se ha encontrado qué línea está inventada bueno inventada interpretada sí entonces es un poco árido pero padrísimo y este que es el que yo les mandé el pdf este es mi favorito para la lectura del poema para la investigación los otros pero para la lectura del poema este porque y es un mexicano jorge silva castillo lo que él hace es que dice yo se los voy a contar de corrido no importa que ponga información de tablillas de cierta excavación junto a información de tablillas de otra excavación este no quiere hacer eso porque dice como voy a poner es como si en un en una historia no sé de la hiliada yo pusiera lo que contó homero y luego en el siguiente verso yo pusiera lo que contaron en el medioevo y en el cuarto verso pusiera lo que se contó en el presente él no quiere hacer esto pero se me hace que para conocer el poema vale vale la pena que que nos vayamos así vale y otro otra cosa hermosa y maravillosa primero se las presentó acá este es mi favorito de favoritos lo que viene es mi favorito de favoritos este es un dulce con vitaminas y minerales es una obra que ganó un premio muy importante es literatura para niños y jóvenes y es el poema épico de gilgamesh para niños y jóvenes con unas ilustraciones guau la autora e ilustradora estudió todo lo que pudo de los sumerios todo lo que ustedes ven aquí intenta hacer una reproducción fiel de pues las imágenes que nos remiten a esta maravillosa época ahí tienen entonces la bibliografía sugerida pero hay más si ustedes encuentran más pues habrá más ahora sí había una vez ahora sí había una vez qué hora son santo dios no crean que alcanzaremos a contarlo todo pero había una vez mi intención es que todo este preámbulo inmenso preámbulo las haga valorar las palabras que llegan hoy a nosotros hoy día 6 del mes 4 del 2021 y que estamos pudiendo conocer y que son palabras que se contaron hace 5000 años dije se contaron hace 5000 años lo que yo les voy a contar hoy se contaba y estamos contactando con lo que escuchaban en aquella época había una vez un rey muy poderoso llamado Gilgamesh este rey era dos tercios divino y un tercio humano en algunas traducciones como esta lo simplifican y nos dicen que es mitad humano y mitad divino pero los textos antiguos nos hablan de dos tercios divino un tercio humano una primera trinidad viviendo dentro de Gilgamesh por el tercio humano era mortal por los dos tercios divino divinos estaba en contacto con los dioses era hijo de los dioses tenía la protección de los dioses su tercio humano le permitía tener una madre mortal pero sus dos tercios divinos le permitían un contacto con los dioses con los antepasados y esto le daba mucho poder ¿cómo será un rey con tanto poder? pues este rey que lo podemos ubicar en Uruk el antiguo Uruk hoy Irak nada más ha cambiado estos son ilustraciones del libro este rey vivía en Uruk fíjense cómo nada más ha cambiado Uruk a Irak y este rey vivía en una sociedad donde ya tenemos ahora con los desenterramientos ubicados estos grandes Sigurat este que está acá se llama Sigurat el Sigurat es un templo muy parecido a nuestros templos prehispánicos se fijaron era un templo que servía para que arriba en la cúspide, en lo alto los sacerdotes tenían ritos sagrados para conectar con los dioses este rey Gilgamesh era muy poderoso y vivía en un lugar así y se le ocurrió que como ya su reino era un reino muy rico lo que tenía que hacer era protegerlo y para protegerlo lo que iba a construir eran murallas es como hoy que mucha gente vive en cotos porque hay una necesidad de protección y el coto es una especie de arquitectura anímica que indica que haya un guardia que no entre cualquiera cotos entonces quien viva en cotos identifique eso ya estaba hace 5.000 años ya estaban estos grandes cotos el punto es que Gilgamesh vamos a acercarnos imagínense que son un águila atemporal y vayan volando desde lo alto del mundo acérquense hasta esa zona que les mostré la zona, el actual Irak váyanse acercando como en el Gogimaps cuando le ponemos más cerca, más cerca váyanse acercando hacia estas estas construcciones y vayan viendo a Gilgamesh imponiendo a su pueblo la construcción de una muralla para protegerlos entonces el pueblo pues sí vamos con la muralla el caso es que la muralla alcanzó nos cuentan en el poema dimensiones extraordinarias muros que aunque eran de ladrillo brillaban como si fueran de bronce muros inmensos pero los jóvenes estaban agotados las mujeres ya no veían a sus maridos que se la pasaban en la construcción y crecimiento de la muralla y el rey Gilgamesh tenía facultades inclusive para estar con cualquiera de las jóvenes así es que empezaron los habitantes de Uruk a rezarle a los dioses es una sociedad politeísta a rezarle a los dioses para que los liberara de ese rey soberbio y tirano que los estaba tiranizando en nombre de su bien pero ya la muralla estaba tan alta que ya lo que estaba construyendo Gilgamesh eran los enormes muros de su ego era su ego lo que estaba construyendo Gilgamesh estas murallas ya no eran solo para proteger eran para imponer así es que nuestro héroe van a decir ¿cómo que héroe? ¿sí? porque no siempre el héroe es el que es todo bien el héroe es el que se transforma y todos somos en un primer momento esos soberbios esos que alzamos en torno a nuestra vida está el ego porque con el con el ego y por el ego queremos títulos queremos riqueza queremos belleza queremos todo ese esplendor externo y material y alzamos las murallas esas grandes murallas y dentro de nosotros los habitantes de nuestra alma están orando diciendo liberanos por favor los dioses escuchan el ruego del pueblo y le piden a la diosa Aruru ojo una diosa Aruru le piden a la diosa Aruru que era responsable de haber creado a Gilgamesh así de bien de fuerte de poderoso que haga un ser semejante a Gilgamesh capaz de enfrentar a Gilgamesh que se le oponga porque el pueblo no se le podía oponer entonces necesitaba ver uno semejante a él en fuerza y en poder y la diosa Aruru cuentan aquí no se los leo para no perder tiempo buscándolo pero confíen que ahí está cuando yo me invente cosas les diré esto es versión yolandesca este pero Aruru toma arcilla con sus manos de diosa toma arcilla y le da forma a otro ser en la estepa un ser salvaje su cuerpo lleno de 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 vello han visto esos hombres velludos pues acá está Gilgamesh perdón en Kidú todo velludo cabellos largos fuerza soberbia pero lo arroja en la estepa que la estepa es el equivalente es lo contrario de la ciudad la ciudad son las murallas es la es la cultura la escritura el comercio y la estepa es quieres comer a ver qué casas quieres beber no hay vino vete a beber al manantial quieres sobrevivir a ver cómo le haces quieres vestidos para qué si el clima está bien encueradito bueno así es que la manera que tienen los dioses la diosa concretamente Aruru de oponer a Gilgamesh es en todo porque él es citadino y el la nueva figura que se va a mandar para oponerlo es salvaje pero con salvaje no lo vean en sentido peyorativo veanlo salvaje bonito o sea salvaje libre silvestre si quieren es mejor silvestre en Kidú qué hacía en Kidú bueno se hizo amigo de las gacelas de los leones de los de todos los animales se hizo amigo así es que tenemos un primer Tarzán por ahí que ni crean que Tarzán fue un invento moderno que Tarzán acá tenemos un Tarzán de la antigüedad y mientras esto sucedía Gilgamesh tuvo un sueño en el poema épico de Gilgamesh los sueños van a estar muy presentes no no pensamos ni hay información de que Freud haya conocido este poema recuerden que se estaban apenas desenterrando traduciendo entonces probablemente no lo conoció pero sí que estaban en el trabajo de las traducciones de las interpretaciones que si lo hubiera conocido tiene mucho material Freud con esto de la interpretación de los sueños porque aquí hace cinco mil años tenemos ya presente en el poema de Gilgamesh la interpretación de los sueños cuando los personajes sueñan han de ir después a un lugar especial a dormir de cierta forma inclinados como fetos con un círculo a su alrededor de harina quemada y el sueño que tienen eso se llama incubación de sueños y ese sueño es un sueño que después los intérpretes de aquella época que a veces eran las sacerdotisas interpretaban el sueño y le decían al soñante lo que quería decir mientras mientras aquel ser salvaje en la estepa estaba desarrollándose no me pregunten esto de la edad porque los mitos en los mitos las cosas no coinciden las edades tienen la misma edad ¿sale? lo hizo lo hizo de la misma edad que Gilgamesh me hace falta decirles algo activen su sistema onírico por favor aquí hay una sistema onírico ¿qué quiere decir sistema onírico? cosas ilógicas pasan en los sueños estamos viviendo un sueño activen el sistema onírico para entender el mito porque si se ponen a pensar a ver Gilgamesh ya era rey y la aruru hizo al niño tarzán entonces lo hizo bebito no no ustedes lo que yo les cuente reciban el símbolo allí están los dos en en las mismas dimensiones vitales nada más que uno en la ciudad y otro en la estepa ¿vale? pues está Gilgamesh soñando y que sueña mientras está sucediendo aquello sueña que le cae una montaña encima sueña una montaña entera que le cae encima y al día siguiente va con su madre la gran sacerdotisa y le dice ¿qué es este sueño? dime por favor y ella interpreta el sueño y le dice no te preocupes el sueño parece parece terrible que te caiga una montaña pero no es no es un sueño que avise de un mal no es un sueño que te está avisando de un mal y madre pero cómo no si es una montaña que me cae encima vamos a incubar otra vez el sueño y vas a volver a soñar y vuelve a soñar y se lo vuelven a interpretar y le dicen pues volví a soñar pero ahora no era una montaña ahora era un hacha enorme que caía en medio de la plaza y toda la gente estaba rodeando el hacha enorme y le aplaudían dice tendrás un amigo tendré un amigo yo qué amigo voy a tener o sea yo soy como veintiúnico no la soberbia de Gilgamesh yo soy el rey o sea a mí quién se me quién se equipara conmigo fíjense o sea esto que no somos quién se equipara conmigo es esta fase de adentro nuestra soberbia en algún momento de nuestra vida no digo que que siempre esperemos que no siempre pues resulta que hay un cazador que es el que le surte a Gilgamesh de pieles de león para su palacio para decorar su palacio fíjense qué moderno esto muy moderno es como pues vamos cazador tráeme para decorar mi palacio me valen gorro los leoncitos yo quiero decorar mi palacio ya desde entonces hace cinco mil años ya es hora de que aprendamos no el cazador está buscando leones pero pues Enkidu ya es amigo de los leones entonces Enkidu dice cómo crees que me van a matar a mis amigos y empieza Enkidu a ponerle trampas al cazador y a quitar las trampas de los leones entonces el cazador cuando descubre que hay ahí un ser muy poderoso va con va con su padre y le dice padre ¿qué haré? dice no pues ve con Gilgamesh y avísale que hay un ser súper poderoso en la estepa que no puedes llevarle ya tapices de leones y que además ¿qué hacen? porque este ser si llega a la ciudad pues y le avisan a Gilgamesh entonces el cazador llega con Gilgamesh y Gilgamesh pues así de poderoso así de poderoso ¿a quién mando? ¿a quién mando? para enfrentarlo ningún ejército me puede enfrentar a mí seguramente ningún ejército lo puede enfrentar a él ¿y a quién Trenke decide mandar? para debilitar al salvaje a la hieródula shamat tenemos que explicar la palabra hieródula ¿verdad? por supuesto hay traducciones muy groseras que ponen la ramera shamat hay otras traducciones más groseras que ponen la prostituta shamat pero hay que estudiar la época y en esa época las sacerdotisas lo que hacían era para como rito de vinculación con el cielo tenían un lecho en lo alto del sigurat acuérdense que les presenté el sigurat en lo alto del sigurat que era el templo sagrado había un lecho y las sacerdotisas lo que hacían es que se se acostaban con seguramente con un sacerdote o con el rey bueno eso no nos ha quedado muy claro y esa relación sexual con el rey o con el sacerdote o con quien fuese era una forma de simbolizar la relación del ser humano con Dios porque es nosotros nos relacionamos con Dios entonces era algo bien sagrado como para que ahora le pongan ramera cuando eran las mujeres encargadas de llevar a cabo actos sacros que si nosotros ahora tenemos otra manera de pensar eso es porque ahora tenemos otra manera de pensar pero hay que entenderlos en la dimensión histórica ¿sí? pues estas mujeres eran muy hermosas sabían mucho eran mujeres muy cultas y el punto es que en lugar de escoger un ejército para ir a enfrentar a Enkidu que le dio miedito a Gilgamesh pues mandó a la sacerdotisa Shamat y tenemos tres les voy a leer esto si se los leo de acá porque son interesantes las maneras en que nos cuentan el encuentro del Shamat con Enkidu que lleva como comisión pues debilitarlo civilizarlo les leeré ¿cuál les leeré primero? vamos a leer primero este ¿sale? el encuentro de Shamat llegó el cazador con Shamat hasta donde estaba Enkidu llegaron las bestias a alegrar en el agua el corazón y él Enkidu el parido por la montaña con las gacelas tascaba la hierba con el ganado bebían el estanque y entre las bestias en el agua alegraba el corazón vio Shamat al ser salvaje criatura feroz como las hay en el desierto es el Shamat dijo el cazador descubre tu regazo ofrécele tu sexo que goce tu posesión tres versos descubre tu regazo ofrécele tu sexo que goce tu posesión vamos a otra vamos a otra descubre tu regazo ofrécele tu sexo que goce tu posesión vamos a otra traducción elo aquí es el Shamat desnúdate abre tu vagina que él tome tu belleza no lo rechaces acepta su virilidad cuando te haya visto desnuda no podrá evitar acercarse a ti chequen acá era abre tu vagina bueno acá tenemos otra que por cierto este que está muy bueno pero le puso en lugar de Shamat que es el nombre acario le puso la alegre no esta no la alegre como diciendo entonces el nombre es Shamat bueno este no la buscamos porque no la tengo aquí rápido pero les voy a leer lo que dice acá vale en la de niños en la versión para niños que también es preciosa cuando Shamat lo vio dejó de cantar o sea que pensamos que Shamat se acercó cantando Enkidú parecía más bestia que hombre pero ella sabía que no le haría daño nadie jamás la había mirado con semejante ternura en los días siguientes Shamat le enseñó a Enkidú a hablar y a cantar se enamoró de él y juntos exploraron los caminos del amor están interesantes ¿vieron? diferentes pero están diciendo lo mismo acá es como que abre tu vagina acá es ofrécele tu texto y acá es exploraron los caminos del amor con esto nos vamos a encontrar cuando nos vamos hacia textos muy antiguos el académico en turno usará las palabras que él sienta más cómodo usar si es que algunos son un poco más algunos son son más perversos este que otros ¿no? si tomamos en cuenta que mujer acuérdense que era el triangulito con el pubis pues me parece me parece que tiene mucho mucho de lógica decir que le dijo abre tu vagina o sea llega eso pues no estábamos en una época que hubiera censura no estábamos en una época con censura estamos hablando de hace cinco mil años ¿de acuerdo? y ahora ¿qué pasa con nosotros? nosotros inmediatamente usamos usó esta palabra y ¿qué? ¿cómo? ¿qué dijiste? imagina ¿qué pasa? pero estamos puras mujeres acá todas tenemos eso y no poderlo decir es como no poder decir boca es como no poder decir oreja ¿o qué pasa? ¿qué hay ahí que no puedo decir? ¿qué pasa que con el paso del tiempo se satanizan ciertos aspectos de nuestra condición humana? conocer estas historias de la antigüedad nos permiten apertura mental ¿tenías una pregunta Di? pues más bien un comentario porque también el decir abrir abre abrele tu vagina para mí es una manifestación también del poder femenino o sea es como una digamos a lo mejor entre orden y súplica ¿no? abre tu vagina o sea para mí es poder sí así me gusta que empiecen a decir ¿qué es? el poema es muy largo estamos apenas empezando seguramente no acarmearemos hoy pero sí es bonito que lo vayan conociendo que esto que estamos contando ya ahorita me digan lo que sienten abre tu vagina también es como abre ese reino ábrele las puertas de ese reino al salvaje porque vas a ser la iniciadora la civilizadora Miriam adelante pues creo que tú lo acabas de decir lo que yo pienso es pues sí la mujer es el portal de la vida o sea de las estrellas este con la humedad se vuelven humanos o sea para mí los espermas son las estrellas que llegan a esta cueva para encarnarse y volverse humanos entonces yo tuve bueno yo tengo como visiones y así en una meditación lo vi y ahora con este bello poema pues es la manera y aparte en ese tiempo pues vivir muchos años no era lo natural entonces la fertilidad era la la gran este que será potencia la gran potencia de la vida o sea ganarle la batalla a tanta a tanto en contra que tiene la humanidad entonces híjole yo creo que por eso la sexualidad fue tan sagrada porque era el triunfo de la vida por mucho tiempo nomás que ya nos hicimos muchos y y hasta operan gente sin autorizaciones y así cosas pues que ya pasamos pero en aquellos tiempos me imagino que sí fue así ¿no? el gran triunfo seguimos vivos o sea sigue la descendencia la gente vivía pocos años me imagino qué bonita esa visión de estrellas ¿no? y la humedad alimentando esas estrellas y generándonos qué bonito Miriam gracias ¿alguien más quiere comentar? sigo fíjense que la decisión de mandar a la hieródula la palabra hieródula quiere decir hieros sagrado dula es la que puente la que va a ayudarte a atravesar una una etapa por ejemplo hoy en día tenemos a las dulas que son las que ayudan a las mujeres a dar a luz hoy en este momento ya la la dula es un personaje muy reconocido en la sociedad o antes pueden decirle comadrona si quieren más conocido aún ese nombre pero acá era hieródula es decir la dula de lo sagrado la dula de lo sagrado la que va a ayudarte a que nazca en ti lo sagrado eso era la hieródula a través bueno de las prácticas que ellos tenían que ellos acostumbrabas que nosotros no las vamos a juzgar porque si las juzgamos estamos perdidos no aprenderemos nada cada quien juzgarnos pues casi casi digo que ni a nosotros porque nos hace mucho mal el juicio sobre nosotros nos enferma ¿qué pasa? esta mujer llega Shamab llega con Enkidu y lo primero que va a hacer es invitarlo a la civil bueno primero nada de lo primero se pasan una semana entera haciendo el amor si nos dicen ahí que se pasan seis días y ya el otro ya están descansando pero es una semana haciendo el amor ¿no? y curiosamente cuando ya acaban cuando termina esa semana de escarceo amoroso porque Enkidu estaba solo no le habían hecho una compañera podríamos ver también ahí una especie de Adán solo y en la llegada de una compañera pero después de estos siete días ya los animales que antes eran sus amigos ya no se le acercan y nos está indicando a la mujer como la primera iniciadora hacia la civilización ya tenemos obras de científicos estudiosos académicos que están buscando cuál fue ese tránsito primero de la vida salvaje a la vida civilizada y se ha descubierto que el acto de la madre de las madres preocupadas por sus crías lo que dijo ahorita Miriam también la vida la protección de la vida quien es la primera que protege la vida la misma dadora de la vida entonces ya sabemos que es la mujer la que en aquellas sociedades estaba en el cuidado de la vida y por lo tanto fíjense cómo lo va a traer de lo salvaje a la civilización lo va a empezar a jalar a la civilización y lo primero que hacen es que lo va a llevar con unos pastores y con los pastores los pastores en Kidú todo lo que comía era crudo y con los pastores en Kidú va a probar alimento cocido y es otra vez una manera de hablarnos de la historia de la humanidad y si pensamos que hace cinco mil años estaban contando esto y estaban acomodando que primero lo pasa de la del estado salvaje al fuego que nos dicen que el hombre descubrió el fuego y cuando descubrió el fuego pudo coser sus alimentos y sucedieron cosas nuevas en su cerebro los alimentos cocidos empezaron a generar cambios en nosotros entonces ahí se me enciena la piel la hieródula lo lleva primero con los pastores que también sabemos que las primeras comunidades eran de pastores antes de volverse agricultores pastoreaban entonces están contándonos la historia humana por Dios este poema nos está contando la historia humana nosotros somos Gilgamesh nosotros no nada más cada una de nosotras sino nuestra esencia de seres humanos y nuestros tropiezos y nuestros equívocos y nuestra prepotencia y nuestra soberbia y nuestro ego todo allí Gilgamesh así empieza lleno de ego y de soberbia y de poder lleno y pleno de poder pues después del pastor que otra cosa creen que les dan ahí hacen una fiesta y entonces le dan cerveza es decir lo que es ya el tratamiento de ciertos alimentos donde está la ¿cómo se llama? cuando se echa a perder la cerveza que es ayúdenme con la palabra la fermentación gracias la fermentación o sea la fermentación de los alimentos que producía cerveza ¿eh? y que les generaba estados de ánimo excuso decir aquí no viene pero también tenemos investigaciones sobre todo de un investigador muy serio que hasta vino a conocer a María Sabina Gordon Wasson él y su esposa eran bueno amantes de la cultura de los hongos y se pusieron a investigar y hay evidencias de que en aquella época no solo la cerveza como como alimento fermentado que genera otras cosas en nuestra percepción de la realidad sino también enteógenos enteógenos quiere decir plantas en in teógenos que generan a Dios adentro en aquella por supuesto son plantas que hay que tener mucho cuidado en nuestro acercamiento porque si te acercas hacia la ligera pues claro que lo que aparece son otras cosas pero tienes que entender esto todo esto que es una visión interior bueno pues ahora después de la cervecita están ahí muy felices fíjense que también estos son procesos de civilización ¿no? el salvajismo los pastores el fuego el generar alimentos como la cerveza luego los enteógenos que fueron los responsables de los primeros ritos de los primeros rituales sagrados que luego se terminaron convirtiendo en religiones estamos hablando de un proceso muy largo yo se los sintetizo pues llega un hombre de la ciudad corriendo ahí a la fiesta donde están con lo de la cerveza y el hombre pues viene y le dice Enkidu ¿y qué? ¿tú de dónde vienes pues de la ciudad? a la ciudad voy a la ciudad me dirijo ay pues mira qué bueno que te diriges te ves muy fuerte a ver si puedes en la ciudad poner un alto porque el rey hoy hay una boda y el rey está terco con su derecho de pernada no dice así pero así lo podemos entender porque Gilgamesh tenía derecho de pernada sobre todas las jóvenes derecho de pernada es derecho de la primera noche la primera noche era del rey porque todos los hijos del rey no debían ser sus hijos para que hubiera una especie de respeto al rey porque bueno pues porque eran todos eran sus hijos luego hablamos de este tema porque nos lleva también a lo que luego pudo haberse convertido en los sacrificios humanos del primogenito luego hablamos de esto entonces pues Enkidu se indigna con que ese tal Gilgamesh quiere poseer a la novia antes que el novio esta indignación de Enkidu hay que analizarla muy bien quiere decir que el que viene de un proceso muy natural se indigna de lo que está pasando en la ciudad de un acto ya impuesto por una autoridad se indigna y esta esta sensación de eso no está bien lo hace que dice pues vamos a la ciudad voy a enfrentar a ese tal rey a ese tal Gilgamesh como vieron se encuentran tablillas por todos lados y hay una versión donde el encuentro de Gilgamesh y Enkidu es sobre la muralla y hay otras versiones donde el encuentro de Gilgamesh y Enkidu es en la plaza y hay otras versiones donde el encuentro es en la puerta de la habitación de la de la pareja no importa todas en realidad sirven para lo mismo la de la muralla están los dos arriba de la muralla a ver tengo una imagen se las voy a compartir está Gilgamesh en la de la muralla ahí está Shamat y Enkidu y ahí está en lo alto Gilgamesh esperando aquel que le iba a traer Shamat espera Gilgamesh que venga debilitado para poderse enfrentar con él y hay una versión donde están arriba de la muralla y empiezan a pelear arriba de la muralla y hay un momento y tienen igual fuerza igual fuerza y no venía ya débil Enkidu ya venía repuestito entonces hagan con sus manos así si quieren hagan con sus manos igual fuerza o sea las dos manos usen su fuerza y cómo se mueven no se mueven pues no se movían porque eran igual de fuertes no se movían en el sentido no de que no se movieran de que ninguno ganaba ninguno ganaba eran semejantes enteramente semejantes en fuerza enteramente nada más no eran semejantes en todo esto que los hace enfrentarse pero la muralla en una versión la muralla y en otra versión la puerta se empieza a resquebrajar y entonces la muralla que había construido Gilgamesh con su gran ego se resquebraja y él tropieza que no es que tuviera menos fuerza es que su propia construcción egoica se empieza a resquebrajar y él cae y queda colgado de la muralla ¿vale? cae y queda colgado de la muralla a ver si tengo acá uno aquí está el pleito esto no lo puse ahí está el pleito ahí cae Gilgamesh Gilgamesh cae y y ahí queda colgado ¿ya vieron? y en ese momento pues como en las caricaturas bastaría con que Enkidú le hiciera sus deditos uno dos para que cayera recuerden que era dos tercios divino pero un tercio mortal y la muralla recuerden que era muy alta de esto no va a sobrevivir Gilgamesh y ya aquí se acaba si no sobrevive terminamos la clase y aquí se acabó colorín colorado pero esto apenas está empezando Enkidú que viene de la de de una vida natural prístina que ha estado aprendiendo a través de Shamat todo acerca de la civilización que viene y se indigna por la actitud de Gilgamesh ante sus súbditos contempla allí en lo o sea a sus pies colgando de la muralla aquel rey contempla ese rey todopoderoso colgando vulnerable a punto de morir pero enteramente semejante porque el hecho de que estuvieran los dos en ese pleito le hizo ver a Enkidú y también a Gilgamesh que eran parecidos entonces en lugar de matarlo Enkidú lanza su mano para ayudarlo subirlo hasta la muralla y mirarse a los ojos y ambos que estaban solos encontrar uno en el otro un amigo un amigo muy como tú cuando encuentras a alguien muy como tú pero que te complementa a partir de este momento Gilgamesh entendió la amistad con Enkidú lo apaciguó el tener un hombre que lo acompañaba en sus aventuras porque el Enkidú era bien fuerte lo apaciguó y la sociedad en la que vivían comenzó déjenme ver si tengo ilustración de esto la sociedad entonces entró en un tiempo floreciente los dioses muy sabios a veces mandan lo que queremos el pueblo quería un guerrero el pueblo quería alguien que viniera a matar a Gilgamesh pero los dioses mandaron un personaje que venía a traerle amistad a Gilgamesh enfrentamiento sí y gracias a esta amistad Gilgamesh aplacó un poco su soberbia y se dedicó mejor ya no a construir una gran muralla ya no a estar aprovechándose de su derecho de pernada ya no a muchas de las cosas que hacía que tenían a su pueblo agotado cansado y triste se dedicó mejor a generar cosas buenas para su pueblo y el pueblo agradeció entonces a los dioses y recordó Gilgamesh aquel sueño en donde caía una montaña que es en Kidú el nacido de la montaña pero que no era algo malo estamos apenas comenzando el poema que no voy a por supuesto a terminar lo terminaré en la siguiente clase porque quedan 15 minutos y esto es apenas el 10% del poema es el 10% del poema es precioso comentarios la próxima clase lo vamos a ver todito comentarios con esto es un muy bonito inicio y es un muy bonito punto para quedarnos preguntas sus sonrisas ay que bonitas sonrisas parece niña ay mira Flora parece niña como de 7 años este minas 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 de 8 mira no parecen niñas las que no están las que no veo pues no las veo pero Miriam la sonrisita de Miriam Miriam es como de 14 pero está gozando Miriam es como ya yo yo soy de 14 pero me gustan estos cuentos Adi está oh quiero dibujarlo Selene dice ah caramba que cosas se pueden escribir bueno comentarios a ver Adi híjole o sea es que cada cada historia que nos vas contando cada cuento me me deja como mucha cosa aquí adentro o sea pero este hasta ahorita ha sido algo así como muy bonito como que devuelve la esperanza de alguna manera ¿no? yo yo estoy muy en contra de ver al mundo horrible no sé hay gente que hasta me tacha de pues digamos de soñadora de ilusa ¿no? porque yo me niego rotundamente a ver este mundo como algo que no tiene esperanza como algo que que ya está echada a perder o sea me indigna cuando hablan de los jóvenes que están todos por ninguna o sea no 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 yo no lo acepto entonces este poema eso me trae hasta este momento eso esa esperanza esa ese todo puede ser mejor o sea no sé cómo explicarte pero eso es lo que traigo así como bulliendo adentro de mí ¿no? y me encanta o sea me deja un sabor de boca maravilloso como para toda esta semana y espero que más primero gracias por ser una de las creyentes porque los creyentes en un mundo mejor construyen un mundo mejor no permiten que que caiga en la oscuridad total los que creemos con nuestra creencia estamos en construcción no es que nos neguemos a ver lo que hay de negativo pero nos negamos a creer en el peor lado del hombre queremos creer en el mejor no te preocupes no te va a decepcionar no a pesar de que el héroe seguirá con algunas torpezas como esta inicial este no te va a decepcionar te va a gustar mucho el poema a todas les va a gustar mucho el conocer la historia total ¿qué más? a ver Miriam no pues también este creo que esto de que en el en el enemigo encontró la integración de sí mismo me da mucha esperanza porque pues ¿quién no tiene conflictos? es muy fácil tener conflictos pues es muy fácil rechazar al otro pero pues la esa gente que te hace que te mueve que te enfada pues finalmente está siendo un maestro pues en en tu vida en ese día entonces híjole pues integrarlo es la manera de sanarlo y de encontrar la plenitud aquí en la tierra y de trascender aquí en la tierra no sé como que ya no es algo que se posterga ya que me muera voy a hacer no no sé me dio muchísima paz y calma y me encantó sobre todo eso de que en los ojos del otro te encuentras a ti mismo híjole no sé casi quiero llorar sí pues pues llora las lágrimas son sagradas más cuando vienen de una historia este Ana Isaura hiciste aplausitos bonitos y me imagino que también quieres comentar algo y luego minis adelante gracias Miriam y aunque las figuras al final sean masculinas como tú nos dijiste Yolanda la mujer es la que la que lo inicia la que sensibiliza o la que lo entiendo así ¿verdad? sé que si hay un femenino es decir no solo es el masculino sino nos hacen ver que la mujer ahí está el sagrado femenino está en la mujer y en el hombre entonces este aunque sea uno civilizado y otro muy natural muy salvaje también está esta parte sensible sensual hablando de lo sensorial y de las sensaciones y que es muy importante el el sexo viéndolo como desde esta parte por supuesto creativa de crear porque digo la sexualidad desde las culturas ancestrales se manifiesta como la creatividad la capacidad de creación entonces pues manifestado desde la figura femenina nos hace ver que es muy importante esta parte y como nos decías ¿por qué por qué decir vagina ahorita nos cuesta trabajo como a diferencia de decir un dedo pues porque no conviene ¿verdad? y entonces es bonito darme cuenta que pues el sagrado masculino y femenino en unidad hacen estos lazos como decía Miriam que le sorprendió ¿no? ver en el otro esta unidad gracias de nada de nada muy bonito esto y notaste esto de los héroes que son bueno dices no está lo femenino pero lo femenino es lo que los acerca finalmente lo femenino es lo que los acerca en la próxima sesión hablaremos un poco de también de qué va el hecho de que la figura femenina se va desdibujando en el poema también hablaremos gracias Ana Isaura Mines y no sé quién más quiera comentar yo estoy tan fascinada con la mitología porque eleva mi sentido de la espiritualidad en un nivel nunca pensado porque siempre me interesó la mitología para bueno para comprender más cosas de la astrología que son las clases que doy o del tarot siempre me interesó pero nunca pensé que vibrara tanta cosa impresionante y desdibuje los contornos y yo esta mañana me levanté muy temprano porque anoche estuve muy cansada me acosté muy temprano y hoy a las 5 ya estaba despierta junto con mi gato que también se despierta temprano y entonces me puse a escuchar los videos de Numa Elish y me fui a bañar y me salí de la ducha porque quise escribir esto que voy a leerles porque creo que viene a cuento de lo que también me pasa ahora entonces escribí esto la mitología te permite caminar por la eternidad con la conciencia del pasado del presente y del futuro en los que estamos siendo todo el tiempo en los átomos que nos han habitado que nos habitan y nos habitarán la mitología es el cuento de la eternidad y nos permite vernos como viajeros de esa eternidad vivir es una dualidad tenemos el ser y el humano y mientras vivimos el humano y peleamos y hacemos y recibimos y cobijamos el ser sigue siendo el dios de la lucha de abrirse camino y la diosa que recibe y que cobija y estamos en la permanente y constante dualidad del ser y del humano la mitología te da la conciencia de soy lo que han sido y lo que serán la conciencia de lo recibido y la conciencia de mi aporte a lo que será Mines pásamelo y bueno me imagino que si lo compartes yo lo comparto también o me lo pasas y lo comparto no sé cómo pero bravo acá lo tengo en el manuscrito porque aparte estos aprendizajes me conectaron con mi letra manuscrita mi cursiva quiero decir porque para tomar apuntes tomo apuntes en mayúscula en imprenta mayúscula en imprenta minúscula pero cuando necesito expresar vuelvo a la letra cursiva y eso bueno nada me está pasando acá la que está conectada es que es la que está conectada la cursiva es la que conecta la que va conectando gracias gracias Mines gracias por salir corriendo de la regadera a escribir eso gracias por no dejar que se fuera y gracias por compartirnos gracias quien más Adi tenías la mano levantada si adelante Adi y no sé si alguien más quiere sino para Adi y luego Ana Jazmín es que bueno ahorita que estaban comentando este mis compañeritas hermosas también se me vienen ideas ¿no? este eso de la de la sexualidad también se me hace muy bonito muy padre porque de veras como que de pronto es como un tabú como que nos inconscientemente es ese miedo ¿no? y es algo tan maravilloso y es realmente está conectado con la creatividad entonces eso también me encanta ¿no? como lo manejan los mitos como te vuelven a como te diré como a sensibilizar esa parte que realmente de pronto la dejamos por ahí olvidada o sea es nada más para tener hijos y ya después ya se te olvidó pero no es mucho más o sea es todavía mucho más por eso es maravilloso yo cuando veo ancianos gente adulta que tiene su sexualidad digo wow o sea que maravilla ¿no? este bueno esa parte me encanta y y bueno ahorita que estaban diciendo de lo de la escritura Mines también me acordé porque de pronto he dejado de escribir me dio mucha risa porque es que yo también me levantaba no podía dormir era cuando iba a acostar era cuando se me ocurrió algo y le aprendí a mi amor y luego otra vez y luego así y digo ay con razón no escribes porque ahora quieres dormir porque se le va uno el sueño se le va uno el sueño pero si estas clases se conectan también con esa parte que que te te da esta necesidad de expresarte de esa manera y creo que ni modo voy a tener que volver a sacrificar mi sueño ya que muchas gracias por eso están despertando muchas cosas estas estas hermosas clases si lo que compartiste el otro día está muy bonito lo que te dije que qué bonito estaba compartiste ahí un poema muy bonito gracias a ver pues seguimos con Ana Jazmín mira qué guapa está Ana Jazmín ay qué guapa se ve ahora miren gracias buenas tardes bueno después de lo que comentó Mines pensé justamente en que ayer fui a comprar por necesidad propia una necesidad bastante curiosa que me surgió el libro del desasosiego de entonces él comienza diciendo puedo leer un pedacito claro dice nací en un tiempo en que la mayoría de los jóvenes había perdido la creencia en Dios por la misma razón por la que sus mayores la habían tenido sin saber por qué y entonces como el espíritu humano tiende naturalmente a criticar por qué siente y no por qué piensa la mayoría de los jóvenes escogió a la humanidad como sucedáneo de Dios pero poco después comienza a debatir bueno como a yo lo veo como desmantelar ambas posturas porque dice que el culto a la humanidad con sus ritos de libertad de igualdad le parece una revivificación de los cultos antiguos donde los animales eran como dioses o los dioses tenían cabezas de animales entonces dice que le que prefiere quedarse no en la multitud sino en los grandes espacios que hay al lado y esto me recuerda a lo que intentamos hacer en esta clase gracias por traer a PESOA de hecho en mi página donde está el anuncio de este curso la frase con la que se ofrece este curso es somos cuentos contando cuentos y es de PESOA somos cuentos contando cuentos entonces trajiste hoy a PESOA bueno que es otro habrá que dar algún día un taller de PESOA y sus heterónimos y todo lo que fue PESOA vaya que es otro grande adelante Selene gracias Ana Jazmín por traer a PESOA aquí al salón ah como me la pienso para decir algo porque todo lo que dicen es tan maravilloso pero a mí todo esto me mueve muchísimo no tienes idea de qué manera hacia todo lo que se está perdiendo la gente por no por no buscar el conocimiento porque cuando encuentras las razones de por qué suceden algunas cosas ya no puedes ver las cosas de la misma manera y hasta te haces empática con todo inclusive con lo que no eres empática y lo y lo valoras lo lo reconoces como parte de un todo algo dijo Mines de que se borraban las líneas este y eso es cierto porque a través de de la ignorancia se hacen muchas líneas de divisorias pero es el el no intentar ir en busca de respuestas y de y de saber por qué por qué la gente actúa como actúa o piensa como piensa o llegó a ciertas conclusiones que tú no entiendes entonces si lo ves desde desde la empatía esto es muy enriquecedor para todos y yo creo que esto te lleva a humanizarte muchísimo tristemente no no hay mucho interés pero bueno a mí me queda claro que una de las cosas que voy a hacer es hacer que mi hija se eduque que mi hija aprenda que mi hija crea desde el conocimiento este muchas gracias por eso y gracias a todos este cierre crea a través del conocimiento ese es exacto porque esa creencia en esa espiritualidad pero a través del conocimiento que es para mi gusto es una espiritualidad contra la que nadie puede nadie puede cuando yo ya es a través del conocimiento y no a través de los dogmas donde no tienes ni manera de rebatir cuando es a través del conocimiento hay una creencia muy poderosa gracias el n este pues ya hemos llegado al final no sé si no quiero dejar tampoco a nadie en silencio así es que si alguien quiere que hable ahora o calle para siempre no bueno o calle hasta la próxima sesión a ver a ver alguien más no si no pues nos despedimos y lo que me dice a mí mucho son sus sonrisas de verdad es que lo que tengo aquí ante mí son niñas son niñas fueron transformadas nos vemos el próximo martes y ahora sí todo el poema de ahora sí hasta el final ¿sale? un abrazote gracias chao gracias 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 de nada de nada un abrazo bye chau Gracias por ver el video.